¡Kala! ¡Laguna! ¡Por favor, deten ya al Kraken! No siempre puedes huir de lo que te asusta. No, Kala, corrí hacia ello, hacia ti. ¿Tienes miedo de mí? Pues claro que sí, te burlabas de mí. Tal vez eso es, porque toda la ciudad se burlaba de mí. ¡Kala! No entiendo de qué hablan. Pues claro que no, nadie entiende. ¡Pero quiero hacerlo! ¡Por favor, solo deten ya al Kraken! Es terrible, ¿no es así? Ver que la gente que amas es apartada por temor. ¿Por qué estás haciendo esto? Jamás entenderás lo que es que alguien te odie por lo que eres. Que te juzguen por cómo luces, que te aparten siempre porque los asustas. ¿Quién te ha hecho eso a ti? ¡Todo el mundo! Pero estás destruyendo un lugar que no lo ha hecho. Monster High es diferente. ¡No te creo! ¡Nadie es menos aquí! ¡Celebramos las imperfecciones de todos! ¡Aquí hay un lugar para cada monstruo! Entonces, en Monster High, ¿no seré juzgada por lo que soy? ¡Siempre que no te juzgues a ti misma! ¡Sie tú misma, sé única, sé monstruosa! ¡Bájala ya, papá! ¿Papá? 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 Ella es mi amiga de la infancia. Laguna. ¿Laguna? Papá.